Hola chicos, para todos ustedes, bienestar, felicidad, espero que estén muy muy bien, que en medio de esta crisis de cuarentena pues estén cuidando mucho y que hayan podido resolver gran cantidad de los problemas que seguramente se nos presentan a diario. Siempre acompañándolos en la distancia, a través de nuestras redes sociales, hemos estado conectados con ustedes por WhatsApp, por Facebook y también por la plataforma de Microsoft Team. La plataforma de Microsoft Team es una plataforma que ha abierto el distrito, ha abierto para todos nosotros, es una plataforma de Microsoft en la cual vamos a poder trabajar durante todo nuestro segundo trimestre. Es por esto que he estado pidiendo que por favor me entreguen todos los correos de home mail para poder llegar a trabajar en ella. Su Mercedes van a poder ingresar aquí donde está el Colegio Moral Basura Oriental y este es el grupo o todos los muchachos a los cuales yo les dicto clase. Aún me faltan bastantes invitados porque pues entre todos hemos estado resolviendo las cuestiones de Internet. Sabemos que en todas las casas no hay Internet, no hay computador. Por eso hemos también utilizado Messenger, también hemos utilizado WhatsApp y he permitido que me envíen fotografías de sus trabajos, de sus cuadernos y de todo y de esa manera hemos ido como solventando. Nadie pensaba que esto iba a suceder, por lo tanto a todos nos cogió por sorpresa, aunque yo ya había en las profecías de Ernest Rodamus, había hablado que teníamos que estar preparados para el futuro y que este futuro tenía que ver también con el número de hijos que teníamos que tener, con las plantas que teníamos que sembrar y los ahorros que tendríamos que estar guardando por si se presentaba alguna calamidad, pero este no es el tema que vamos a traer hoy. ¡Listos! Su Mercedes es muy sencillo lo que tienen que hacer. Ustedes me han enviado un correo de HomeMail. Cuando ustedes me envían un correo de HomeMail, inmediatamente lo que yo hago es agregarlos aquí. Yo voy acá en Agregar Miembro y escribo el correo de HomeMail que usted me ha enviado. Entonces yo escribo, lo busco por completo, lo escribo aquí, muy bien, y lo agrego a mi plataforma. Una vez yo lo agregue, entonces aquí va a aparecer, pues este ya está agregado. Sin embargo, ahí me aparecerá aquí que está invitado. ¡Listo! Acá acabo de agregar a Ernesto Cortés. Y listo. Ahora, Ernesto Cortés va a ingresar automáticamente a esta publicación. Va a ver esto que está aquí, que es la pantalla general. La pantalla general. En la pantalla general, todas las personas que yo tengo agregadas van a ver inmediatamente la información que yo les envíe. Si sea un video, un buen meme, un buen GIF o un archivo para trabajar general. Acá están. En este momento en mi plataforma tengo 126 invitados. Es decir, 126 de ustedes están agregados en este momento a mi plataforma. Entonces, este es como el muro general para hacer nuestras publicaciones. En este muro general, si yo quisiera hablar con uno de ustedes, entonces yo busco el correo aquí y me va a empezar a mostrar quiénes son todos los invitados que tengo en este momento dentro de mi, digamos, dentro de mi muro. Entonces, acá lo veo. Yo acá conecto a Satoba y le digo cómo con tilde en la O vas con tus trabajos. Y esperamos que algún día ya ese mensaje le va a llegar a Satoba y él pues seguramente me va a responder. Ya los entregué, aún me falta, en fin. Acá en archivos voy a dejar algunos archivos que son para todos los invitados. Los invitados independientemente del curso que sean. Acá algunos han subido sus trabajos, pero ahí no lo tenían que hacer. Sé que es por cuestiones de conocimiento de la plataforma. Acá tengo para blog de notas de clase. Acá les puedo escribir algo, enviarles algo para el día, la lectura diaria, todo lo que necesite yo para poderme comunicar con ustedes. Acá lo puedo escribir y les va a llegar a sus plataformas de Microsoft Team. Les va a llegar, obviamente, allá a su celular o a su computadora, un aviso que yo dejé ahí una nota. Acá puedo mandar tareas, notas, en fin. Tenemos acá Wiki para hacer otra clase de trabajos. Y tenemos acceso a una serie de aplicaciones que nos da la plataforma. Todas estas aplicaciones que uno las puede activar y las puede usar dependiendo del trabajo que tengamos que hacer. Yo, como no las necesito, pues para qué activo. Solo he activado algunas de ellas que las podemos ver aquí en estos tres puntitos. Entonces, si su merced necesita, porque no tiene de pronto Word en su casa, pues aquí puede hacer uno de los trabajos en cualquiera de estos y lo puede dejar ahí agregado. Si necesita escribir, ahí puede utilizar dentro de eso. Más adelante, en otro video, mostraremos cómo funcionan las aplicaciones y cómo se adhieren, cómo se muevan. En fin, todo lo que podamos hacer acá. Ok, hasta ahí creo que vamos bien, vamos entendiendo. Entonces, su merced en este muro tiene que comprender que lo que usted ponga en este muro lo van a ver 128 invitados. ¿Listo? O sea, que Paula Contreras, todos vieron que su trabajo envió. Todos van a ver ahí si tienen horrores de ortografía. Todo lo van a ver ahí, acá donde han enviado sus trabajos. Estará el muro para 128 invitados. Como nosotros estamos por cursos, entonces alguna información será aquí, pues la otra información sí va a ir aquí, donde está cada uno de los cursos. Entonces, yo les envío a ustedes, cuando me mandan, les envío un link para que queden aquí en la plataforma general y luego les envío otro link en respuesta por curso. Yo le envío el link por curso. Entonces, acá lo que yo hago simplemente es obtener el vínculo del canal, ¿cierto? Que ya está agregado acá. Entonces, cuando usted me manda el correo electrónico, yo voy aquí y obtengo el vínculo para el equipo. Entonces, yo acá obtengo un vínculo, le voy acá y me crea un vínculo. Ese es el que yo estoy pegando en sus grupos de Messenger y en sus correos. Y usted queda automáticamente aquí. Y luego yo le envío a cada uno de ustedes el link de su curso. Es decir, nosotros cuando estamos acá, lo que hacemos simplemente es agregar canal. Y cuando agregamos canal, aquí le ponemos un nombre. Entonces, acá le pongo 11.3, ¿cierto? Le hago una descripción. Lo pongo a estándar para que todo el mundo acceda a él. Ta, ta, ta. Listo. Hasta ahí no hay ningún problema. Y luego que su merced ya está creado acá. Entonces, yo le envío a usted este link que está acá. Obtengo el vínculo del canal. Y su merced, apenas recibe ese vínculo, escribe en el muro. Entonces, ustedes lo han hecho así. Ustedes han escrito aquí. Han mandado incluso algunos trabajos. Y en este muro, cuando usted lo escriba, solo van a verlo los integrantes de su curso. A pesar de que hay 128 invitados, pero este canal es exclusivo para 11.1. Para que usted aparezca y quede agregado dentro de este canal, es necesario que usted escriba aquí dentro de esto para saber que va quedando ahí vinculado. Sin embargo, con el link, usted sabe que ya está ahí y va a quedar inscrito en cada uno de los cursos. Entonces, acá, mira, acá me han saludado. Acá hemos podido estar. Ya algunos se han agregado a su curso y tal. Ahora, dentro de la completa de su curso, usted tiene algunas funciones que puede utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a alguna de ellas. Puedo hablar con cualquiera del grupo. Incluso cualquiera de los que están dentro de la plataforma. Pero yo quiero hablar con Hansel arriba, que me acabó de escribir. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Simplemente escribimos acá. Buscamos el correo de Hansel. Aquí está. Y le voy a escribir. Ok, otra vez. Acá está el correo de Hansel. Y le digo, hola, compañero. Si él llega a estar inscrito, entonces él me puede llegar a responder. No sé si en este momento esté conectado, tenga su plataforma abierta, o tenga notificaciones que le lleguen notificaciones allá. O sea, ustedes son los que deben configurar ese. Listo. Saludo a Hansel. Bien, pero resulta que quiero es llamarlo. Entonces, me paro frente a la llamada aquí. Aquí. Me paro frente al correo electrónico. Y me salen opciones. Quiero un chat con él. ¿Cierto? Quiero aquí un correo electrónico. Quiero aquí una videollamada. O quiero llamarlo normal. Entonces, él me acaba de responder. Hola, profesor. ¿Qué tal su tarde? Muy bien. Gracias. Estoy realizando. Realizando. El video de explicación. Tun. Y le envío. Él me va a preguntar seguro que cómo así. Entonces, yo puedo llamar a Hansel. Y lo dejamos de paso acá. Entonces, ya saben ustedes que simplemente me paro sobre el correo y le doy llamar. Entonces, yo aquí le voy a dar a una videollamada. En este momento vamos a ver si él nos responde. Listo. Yo aquí, dentro de este archivo, puedo colgarle a él, poner mi clave, etcétera. Bueno, en fin. Ya estoy mechudo. Y acá quedo. O puedo escribir un correo. Miren. Acá estoy simplemente en el chat. Y en este chat voy a estar todo el tiempo con Hansel. Él me está devolviendo la llamada. Si quiero, yo anulo mi cámara aquí. Y en este momento estoy hablando con Hansel. Hola, Hansel. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estoy haciendo una grabación aquí en vivo para la plataforma Team para explicarla, Hansel. Entonces, es un placer que te haya cogido así de imprevisto. Sí, no se preocupe, profesor. Listo. Entonces, mira, voy a seguir explicando. Aquí, en este momento, yo pongo la cámara. Puedo activar mi cámara. Ustedes también lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Pueden activar su micrófono o lo pueden silenciar. Igual. Aquí pueden compartir su pantalla. En este momento pueden compartir su pantalla y lo vamos a hacer. Entonces, un profesor le pide a usted que, por favor, comparta su trabajo. Entonces, para que no se lo envíe, simplemente va aquí y, mira, acá aparece mi pantalla en este momento. Ustedes están viendo mi pantalla. Están viendo los archivos de un curso de fotografía que estoy dictando. Y, de esa manera, su merced va a poder, pues, obviamente, explicar cualquier trabajo. Acá puede abrir su Excel, su Word. Digamos que en eso está parecido a otra serie de plataformas. Bien. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Creo que está fallando un poco la Internet, pero es porque estamos todos conectados. Bien. Compartimos pantalla. Cuando uno comparte pantalla, otro no la puede compartir. Entonces, yo le doy el turno a Hansel y Hansel puede llegar a compartir su pantalla y mostrar su trabajo. Hansel, ¿me podrías, por favor, dejar ver algún trabajo desde tu casa? Sí, señor. Espera un momento. Lo que pasa es que en ese momento estoy es por teléfono. Entonces, me toca mirar. Ah, igual. También puedes compartir la pantalla de tu teléfono y puedes compartir simplemente un archivo. Cualquier cosa. La sola pantalla. Vale. Y le damos el ejemplo acá a los chicos. Entonces, ahí igual aparece lo mismo. Compartir. Y vamos a poder ver tu pantalla. Vale, profesor. Espera un momento. Yo reviso una cosa y ya me pongo a ello. Listo. Ok. Vamos a acorchar entonces acá a Hansel. Mientras tanto, mientras Hansel busca el trabajo, porque esto lo estamos haciendo acá en vivo. En esta parte de aquí, yo voy a ver los participantes a esta llamada. ¿Listos? En esta parte de aquí, yo voy viendo los participantes a esta llamada. Como solo estamos hablando Hansel y yo, podemos hablar Hansel perfectamente 5, 6, 10 horas y no va a haber ningún problema. Y yo, que soy el administrador, esto es algo muy bacano, no tengo por qué estar conectado. Ya, una vez usted está dentro de la plataforma, puede usarla sin necesidad que el profesor esté conectado. Lo único es que recuerden que es una plataforma educativa, no vaya a mandar el baile prohibido. Del resto, creo que todo va a estar bien. Hansel está compartiendo en este momento su pantalla. Ahí ya estamos viendo la pantalla de Hansel. Y vamos a ver una de las imágenes de un trabajo que tiene Hansel ahí. Y Hansel lo voy a escuchar perfectamente. Hansel, háblame de cualquier texto ahí de rapidez, por favor. Vale, por favor, no se preocupe. Ya me está cargando el documento. Dice, desarrollo tecnológico en Colombia y en el mundo. Los avances en la tecnología han impactado a la sociedad de manera tan impresionante que se han constituido en un elemento de vital importancia. Perdón por eso. El hombre está en una búsqueda constante de nuevos métodos que simplifiquen las actividades en cualquiera de las áreas que se proponga. Listo. Un avance. Muchísimas gracias. Listo. Ok, ya la puedes dejar de compartir. Vale, profe, ya. Ya se terminó. No, 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 tranquilo. Todos conocemos allá a tu novia y sabemos que te quiere muchísimo y que es muy especial contigo. Aparte, una persona súper genial y me cae muy bien. Para que se quede en la posteridad. Claro, obviamente, cuando estemos ahí compartiendo pantalla, pues tenemos que ser cuidadosos, decirme, eliminar, apagar nuestro Facebook un ratico, etcétera. Pero, pues, acá lo estamos haciendo en vivo. Listo. Resulta que queremos invitar a otro, a otra persona a esta conversación. Entonces, lo único que tenemos que hacer en esta parte de acá arriba es tan sencillo como escribir nuestro correo, el correo electrónico, perdón, de la persona que yo quiero agregar. Miren lo sencillo. Entonces, yo agrego acá a Ernesto Cortés y en este momento le estoy timbrando a la aplicación de Ernesto Cortés. Como me voy a poner de acuerdo para hacer un foro, para hacer una charla, pues seguramente él ya tiene su plataforma abierta y me va a poder responder y se va a terminar agregando acá. ¿Cuántas personas puedo agregar acá? Una cantidad impresionante. Simplemente les digo eso. Pueden agregar más de 50 personas. Y se pueden hacer, pues, conferencias bastante largas y todo. Acá cada uno puede compartir sus archivos, se ponen de acuerdo en qué carpeta van a cargar los trabajos, pueden crear carpetas dentro de cada uno de los cursos y con eso van a poder seguir trabajando. Entonces, acá estamos con Hansel. Entonces, Hansel, estamos en medio de una, de un trabajo y acabo de ir agregando a cada uno de ellos. ¿Listos? Muchachos. Ok. Hansel, te agradezco. Voy a seguir acá explicando. Eres muy amable. Vale, pero con gusto. Gracias. Qué pena haberlo cogido así de fusilado. No se preocupe. Quería ver a que mirar si esto funcionaba. Gracias. Chao. Con gusto. Te bendiga. Hasta luego. Y voy aquí y finalizo mi reunión. ¿Listos? Ok. Ustedes estarán preparados para todo. Obviamente. Para, pues, ustedes se van a poner de acuerdo con sus compañeros. Listo. Estábamos en el grado 11-1. ¿Listos? Acá en archivos. Aquí están. Ustedes tienen acceso a esto. Ustedes tienen acceso a las notas. Como tienen acceso también a las aplicaciones que están ahí. Obviamente, hay que activarlas. Hay que trabajarlas. En fin. Pero, pues, de eso se encargará acá. Nos encargaremos luego. Listo. Ya estamos aquí. Entonces, yo aquí dejé carpetas. Yo ya creé en archivos carpetas. De trabajo primer trimestre. Trabajo de recuperación. Notas primer trimestre. Sumer se puede crear una nueva carpeta aquí. Que diga la pandilla de Hansel. Y la pandilla de Hansel puede ahí guardar todas las evidencias de sus trabajos, etc. Yo puedo, incluso, cuando hago una llamada, también puedo grabar la llamada que le haga la persona. Simplemente, yo me paro, hago acá, de nuevo hago las llamadas. Y aquí, en tres botoncitos, listo, voy a poder hacer el agregue. Ok. Ahí me van viendo. Hansel. Lo vuelvo a poner de conejillo de indias. Que me faltó explicar una cosa. Dentro del trabajo que ustedes están haciendo, entonces van. Hay unos tres botoncitos que están aquí. Y pueden, en este momento, grabar la conversación que tienen. Al terminar la grabación, entonces, ustedes inician la grabación. Acá, él le va a avisar a Hansel que yo estoy grabándolo. En este momento va a aparecer ahí un aviso. Le avisa a Hansel, míralo acá, que lo estoy, que estamos grabando esta conversación. Bueno, una vez terminemos de grabar, una vez que terminemos de hacer el trabajo, simplemente, pues, lo que uno, que tengo que hacer acá es detener la grabación. Detengo la grabación aquí. Listo. Cancelo. Detengo. Y la grabación va a ir aquí a equipos. Y va a quedar automáticamente dentro. Ahorita va a aparecer aquí. La grabación va a quedar dentro del curso en el cual yo estoy llamando. ¿Listos? O dentro de la llamada, dentro del archivo del grupo que está hablando ahí. Por eso, al terminar la conferencia, solamente usted tiene que dejar de tener la grabación. Y listo. Apenas usted detenga la grabación, a mí me va quedando el comprobante de su trabajo y de su videoconferencia. ¿Cuáles van a ser los temas de la conferencia? Hay uno muy sencillo, por ejemplo, que tiene que ver Thanos versus COVID, por ejemplo. Eso es uno de los temas que va a aparecer ahí. Hacer un análisis de lo que hizo Thanos y de lo que hace el COVID a nivel mundial, obviamente guardando todas sus proporciones y haciendo todas las conjeturas. Otra, la sociedad del chavo. Entonces, mostrar dentro de cómo se manejan los estratos sociales, cómo se maneja la población del chavo. En fin, van a haber serios temas tan diversos como la influencia de los calzoncillos apretados en los niños cantantes. Y en hacer un análisis sobre el pollo en la quincena. Una herramienta que tiene el padre para ablandar a la esposa cuando llega ebrio. Temas tan importantes como estos son los que nosotros vamos a tener que discutir. Hansel, muchas gracias. Entonces, te dejo otra vez aquí. Ya le cuelgo a Hansel. Listo. Y sigo yo acá con mis equipos. Ok, estamos acá. Ya sabemos que podemos dejar notas para el grupo. Puedo acceder aquí a las aplicaciones. Acá tengo YouTube. Acá tengo un paquete de Adolf. Acá tengo mi Wikipedia. Acá tengo para llamar a Cass. Si yo decido utilizar esta cámara que está aquí, pues voy a llamar a todo el curso. Con esta camarita voy a llamar a los que están dentro de este grupo. Con esta cámara. Ya si lo quiero hacer separado, pues simplemente invoco a cada uno de ellos. Bien. Acá en archivos están las carpetas que yo les había dejado. Acá están las notas que en este momento estamos llevando. Y aquí van a estar las carpetas donde ustedes tienen que cargar sus trabajos, sus llamadas. Bien. Para la videoconferencia que ustedes tienen que hacer en grupos, lo único que tienen es que saber utilizar todas las plataformas. Esta es una de las muchas. Está Zoom. Está Skype. Creo que en este momento Messenger acaba de incrementar a días invitados. O sea, que se puede hacer por Messenger también la videoconferencia o la charla o la clase que ustedes tienen que hacer. Y pueden utilizar. Si una persona no tiene Internet, ¿cómo le solucionamos? Que mande las imágenes, que le tome fotografías. Pero ya hice un backup y la mayoría tiene Facebook gratis. Y puede por Messenger poderse comunicar. O incluso puede enviar imágenes y los tienen que incluir al trabajo. No siendo más, chicos, este es el trabajo que van a tener que hacer. Y esta es la plataforma que van a tener que utilizar. Acá tengo el archivo de las notas. Terminamos de sacar notas pronto. Yo aquí tengo todo. Usted lo puede modificar. A mí me llega la notificación de la modificación. Pero estamos sustentando. Yo tengo un backup ya de estas notas en mi computadora. Y acá simplemente está el registro de ustedes temporal. Chicos, no siendo más, espero que este pequeño video les haya servido. No soy EPA Colombia, no sé hacer videos. Pero pues acá los dejo, muchachos, en la mejor de las suertes y la mejor de las fortunas. Vamos a irnos escuchando este pequeño tema tan bonito. Chao. Un gran abrazo. Un gran abrazo.